¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Primera Sartre! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 Final del primer asalto ¡Fuera! Segundo fuera segundo asalto segundo asalto ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Final del segundo salto Tercer y último salto ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Viva! 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 Final del combate. Nos acercamos al final del final, el penúltimo combate que ha ganado La Esquina Roja. Enhorabuena a los dos, más pelea. Enhorabuena a los dos, más combate. Esto se acaba. Se acaba, ¿verdad? Buena pelea.